Y quiero invitarlos a la Feria de las Pulgas y de las Artes que vamos a hacer en apoyo de las causas desde el martes 12 al sábado 16 de 10 a 17 horas El ingreso va a ser por calle Colombia del portón de la Casa de los Padres tres casas más a la izquierda ¡Qué romano! Y hoy van a encontrar No se lo saben El número de la casa 7569 Muy bien Va a haber un cartel de todas maneras Y otra cosa es que hay un regalito creativo siempre con motivo del Día de las Famas afuera, siempre también en apoyo de las causas Gracias por ayudar Lo de las causas, no sé si vos entiendes las causas de beatificación De varios que nos vayan a analizar Y que el Señor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!